Muere a los 80 años el actor David Soul, protagonista de la serie Starsky y Hatch. Su muerte fue anunciada por su esposa en un comunicado compartido en redes sociales, en el que dijo que el actor murió rodeado de su familia después de una valiente batalla por la vida. El actor se hizo famoso por su interpretación del detective Kenneth Hutchinson, o Hatch, en la popular serie televisiva en los años 70.